El secretario de Gobierno del Estado, Guadalupe Torres, mencionó que el detonante de estos hechos fue la inconformidad de los internos que no pueden tener celular dentro del penal. Durante la tarde del jueves 2 de mayo, el centro de reinserción social número 1, conocido como Cerezo La Pila en San Luis Potosí, fue el escenario de un tenso episodio que movilizó a las autoridades estatales. El detonante de la situación parece haber sido las revisiones rutinarias llevadas a cabo en el centro penitenciario, durante las cuales se decomisaron teléfonos celulares. Se les está pidiendo que acaten el reglamento. Su inconformidad es porque no los dejan tener celulares adentro, porque no les dejan tener artículos prohibidos adentro, porque se llevan a cabo las revisiones para poner orden en el interior. Entonces, bueno, pues eso más bien obedece a una circunstancia ilegal, indebida, la causa de su inconformidad. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yaneli.